Cuando llega el buen tiempo, es habitual ver a familias disfrutando de la tarde en un parque o en el campo. Esta clase de actividades en familia no conlleva peligro alguno, siendo poco probable que ocurra algo verdaderamente interesante. Sin embargo, en ocasiones, hay momentos en que puede suceder algún imprevisto y encontrarnos con algo sorprendente, como el descubrimiento que hizo una pareja al acercarse a las ramas de un árbol. Una pareja de novios había decidido hacer una excursión en el campo el día del sábado, ya que celebraban dos años de noviazgo. Durante la mañana, estuvieron haciendo senderismo, algo que ya habían hecho alguna vez. Cuando llegó la tarde, se detuvieron en un lugar poco transitado, con la idea de hacer un picnic. Sin embargo, cuando apenas llevaban unos minutos, escucharon un peculiar ruido que provenía de un árbol cercano. Al principio no le hicieron caso, pensando que debía de ser algún tipo de ave, como un pájaro carpintero. Pasaron unos minutos y el ruido seguía y seguía. Ante esta persistencia, a la pareja le pudo la curiosidad y se acercaron. Sin embargo, lo que vieron estaba muy lejos de lo que habían podido imaginar. Lo que estaba produciendo ese molesto ruido era un pequeño animal. Por su aspecto, hacía poco que acababa de nacer, ya que no tenía pelo en el cuerpo y sus ojos no estaban abiertos. Se preguntaron qué hacía ahí, ya que vieron que estaba enganchado en una rama. Parecía que algo o alguien lo había puesto en ese lugar a propósito. Inmediatamente pidieron ayuda a personas que estaban en la zona. Valiéndose de un vehículo, pudieron alcanzar a la pequeña criatura y con la ayuda de una manta lo rescataron. Sin saber de qué especie era, la pareja decidió llevárselo a casa. Una decisión que más tarde lamentarían. Le pusieron de nombre Thorn y durante un tiempo lo estuvieron alimentando con leche gracias a una jeringuilla. En un principio les costó, pero al final se adaptó sin ningún problema. Le cogieron un gran cariño, aún sin saber su especie. Le cuidaron lo mejor que pudieron, hasta que, para el asombro de la familia, por fin descubrieron lo que era. Nada más y nada menos que un pequeño canguro. La razón a esto es que esta historia sucedió en el continente australiano. En depende qué regiones es común verlos acercarse a las viviendas o cruzando las carreteras que recorren el país. Pero lo que no es muy común es hallar a una cría en un árbol. Estos animales son salvajes y no pueden criarse como mascotas. Por ello, contactaron con varios expertos y después de ver que disponía de buena salud, se lo llevaron a una reserva para que estuviese en compañía de más canguros antes de soltarlos en libertad. Aunque lo ideal hubiese sido contactar con expertos desde un principio para darle una atención adecuada. Y a ti, ¿qué te pareció esta historia? Déjame tu comentario. Si el vídeo te gustó o te pareció interesante, apóyalo dándole un like y compartiéndolo. Te animo a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte mi próximo contenido. Sin más que añadir, te doy las gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima.